¡Vamos! 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 ¡Fatou! Meme, cuatro al velo sopí Ponte pa' lo tuyo que la ropa y la comida no se fría Rupa porque tu rello sopíado Jundボatela tifuatable en tu red es una Yo tengo la merga que ponen los hombres temblos al velo Los parey tan subiendo todos los días De medio melón, palmelón, flaco, talo, esta copia Sácame la diota, Angel Ocavo, hasta aquí Me gustan las menores con salsa teriyaki Yo le doy malota que la papi Tírala al loco, tírala al loco Que no me copia, que no me copia Tírala al loco, tírala al loco Que no me copia, que no me copia ¡Sube, sube, 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 sube! Suelta la mano arriba, vamos allá ¡Mano arriba! Todo Latino, Colombia, Puerto Rico, Venezuela, vamos allá No se dé el problema ¡Sube, sube, 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 sube! ¡Talgo que no me copia, que no me copia, que no me copia Prende los plazos de los celulares, estamos vivos Prende los plazos de los celulares, ya está ¡Talgo que no me copia, que no me copia Los que nunca maduraron ni apuya ni calburos Por eso se quedaron siendo duros Lo que yo facturo en 24 horas tirando el cálculo No lo vale tu presente, pasado ni futuro Tengo la agenda llena hasta los 1040 Dividieron por dinero El banco no tiene cash por culpa de mi caleta Y compro un terreno desde la goma hasta la caleta Un pulso de acción Tengo demasiado Llegaron cuatro bujales y güero El único total que bajo un bugatti pantero Tienes que unirse sin la cuenta tan en cero Me le salí de abajo una pata ni termine guiando Por eso se determina ¿Qué? ¿Qué? ¿Determina? ¿Qué? Del que todo el mundo dudó Ese que está controlando El dueño de todos los premios Récord y todos los cuartos El que me vuelca en boca Por todo lo alto El dueño de todos los premios Récord y todos los cuartos El que me vuelca en boca Por todo lo alto Porfiro Rubirosa Porfiro Rubirosa El culpable que la ten mamosa No sé qué te gusta Como el loco te lo rosa Ella se lo disfruta Vacila y lo como Porfiro Rubirosa Porfiro Rubirosa El culpable que la ten mamosa El que se siento orgulloso Es el asigno Que me hago una mull De la República Dominicana Súperlo 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 ¡Vamos! A mí me gusta tu descendencia entera ¿Por qué? Porque ella me da La mamá De 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 la mamá ¡Gracias!